Ya está grabando, y ahora vamos a admitir todo. Buenas a todos, bienvenidos. Vamos a ver un videíto ahora, y ahora empezamos. Antes de estudiar en Cape Codding, era monitor de tenis, a tiempo completo. Vemos aquí personas entrando sin ilusión, sin trabajo, y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida ha mejorado desde que soy programador, personalmente, bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro, que si tú tienes esos conocimientos, tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida, aquí y en cualquier parte del mundo. En mi trabajo actual, encargo muchas veces del tema del personal, y el que vengan de Cape Codding, ya es como decir, a este ya lo han enseñado, y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley, o que consiguió su primer empleo como programador, y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos de Cape Codding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se enseñan lo más nuevo y lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Cape Codding es bastante más actual de la que puede ser una formación académica desde una universidad. Me voy a tirarte, lo juro. Gracias a ellos pude superar el reto que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente de ámbito profesional. Gracias Cape Codding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Me ha enseñado a trabajar en equipo. Cape Codding. Cape Codding. Cape Codding. Somos Cape Codding. Bueno, genial. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ahí vamos a aceptar un par de personitas más. Y ahora empezamos. Bienvenidos. Soy Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se sigue viniendo gente, les cuento que en Cape Codding, como vieron en el video, somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos nuestro flamante lanzamiento del máster en tecnologías exponenciales de la computación. También en este momento me gustaría contarles que tenemos abierta la iniciativa de Acelera España, que ha recibido un par de premios últimamente y por eso estamos muy orgullosos, pero además nos parece súper importante porque estamos ayudando con esta iniciativa a enseñar a programar a toda esta generación, democratizando un poco el acceso a las TICs. Así que bueno, ya les voy a estar dejando este enlace en el chat. Para cualquier otra cosa que necesiten ver, si quieren ver más opciones de información, los invito a conocer nuestra página que es www.keepcoding.io. Y nada más de parte de KeepCoding. Hoy estamos acá para compartir este webinar, aporta valor con tu código, enfoques y metodologías, y para eso nos está acompañando en representación de Autentia José Manglia Lomini, ingeniero de software y tecnólogo entusiasta, al que le gustan, según él, las cosas bien hechas, creyente de las metodologías ágiles, la cultura DevOps y las estrategias orientadas a los resultados. Así que bueno, los voy a dejar con él, con José, que está aquí para acompañarnos. Admitimos un par de personitas más. Y bueno, estamos listos para empezar, José, te dejo. Bienvenido. Hola Julieta, gracias. ¿Qué tal? Gracias a todos los presentes. Voy a proyectar yo. Vale. Vale. Vale, si me confirman que se ve. Confirmo. Vale, perfecto. Vale, buenas noches. Bueno, buenas tardes. No sé en qué parte del mundo están todos. Yo estoy en Madrid. Y bueno, antes de empezar, quería compartirles una historia que me va a ayudar a contextualizar un poco la charla. Y esta historia la leí hace poco en un... Y se referencia a... Debemos situarnos en un Japón postguerra, cerca de los años 50, donde estaba inmiscuido en un proceso de revolución industrial liderado por Ford. Y en ese ámbito de transformación industrial, las únicas personas que podían proponer mejoras en las líneas de producción, de fabricación de coches, eran los especialistas en calidad. Todos los operadores, todas las personas que trabajaban con la maquinaria estaban... No podían opinar. No fue hasta la incorporación o la incursión de una persona que se llamó William Edward Denny. Que era un estadístico y especialista en calidad americano. Que trabajó de la mano con empresas como Toyota, Sony. Que se incorporó un concepto que se llama control de calidad total. O algunos lo llaman producción just in time. Y esto lo que proponía era que cualquier persona involucrada en una línea de producción podía proponer mejoras en torno al proceso, al producto y todo lo inherente a lo que era su trabajo. ¿Esto en qué se tradujo? Mejora continua, se empezaron a reducir fallos y aumentaba la calidad del producto que se entregaba. Pues hoy yo lo que vengo a contarles son puntos que debemos saber como desarrolladores para detectar puntos de mejora, eliminar fallos y aumentar la calidad de nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la perspectiva del desarrollo del software. Como le dijo Julieta, yo soy ingeniero, yo tengo muchísimos años desarrollando software. Y últimamente mi trabajo radica en acompañar a las organizaciones en transformación digital, incorporación de metodología, incorporación de la cultura DevOps, estrategias orientadas a resultados. Y vamos allá de solo picar código. Yo trabajo en una empresa que se llama Autentia, donde hacemos software personalizado, trabajamos con arquitectura, hacemos soporte de desarrollo, lo que nosotros llamamos definición de arquitectura. Autentia es una empresa de consultoría, lo que me da la ventaja de poder conocer muchos sectores, muchas industrias, muchas realidades. Pero que en todas esas realidades se cumple un patrón. Siempre me consigo con el típico técnico, con el que es muy bueno, pero con el que nadie quiere trabajar. Y yo quiero decir con esto, que son este tipo de técnicos que a la hora de picar, de resolver una incidencia técnica, son súper resolutivos, pero parecen como que la última opción porque sus skills complementarios, la comunicación, la orientación al cliente, no es la más adecuada y la gente prefiere evitarlos. Pero para situarnos un poco en situación, ¿qué significa ser un buen técnico? Pues es aquel que es capaz de ser resolutivo ante problemas complejos y si lo hace de manera rápida, mejor, ¿no? Esto es nuestro trabajo y desde el punto de vista del desarrollo de software, ¿en qué se convierte? Pues yo lo traté de separarlo en dos aspectos clave, ¿no? Los que yo digo que son los imprescindibles, que cualquier persona que desarrolle software debería tener esta base y, de hecho, podría valeros de hoja de ruta para formarse como desarrolladores. Bueno, obviamente todos deberíamos dominar lo que es algoritmia y los fundamentos básicos de programación, deberíamos entender los distintos paradigmas de programación que existen y en qué momento cada uno tiene valía, orientación a objetos, funcional, eventos, que ahora mismo está muy en boga, imperativa, declarativa. Pero cada uno tiene, digamos, una manera y un ámbito de aplicación. Realmente la más famosa es la aplicación del paradigma programacional de objetos. Debería conocer lo que es Clean Code, lo que es plantear una arquitectura limpia. Yo siempre digo que los libros de cabecera de cualquier desarrollador deberían ser los de Until Bob, Clean Code, Clean Architecture, son unos buenos libros de referencia y deberían formar parte de nuestro proceso de formación. Y deberían dominar principios y generales de diseño como Sonic, Track, Yoic, patrones de diseño. Probablemente cualquiera de los problemas con los que nos estamos enfrentando técnicamente en el día a día, ya otra persona se enfrentó previamente y lo tiene documentado. A esto se le llaman patrones de diseño. Y metodologías de diseño como lo son BDD, TDD, ATDD, que son desarrollos orientados a comportamiento, a pruebas y que si no los conocen los invito a que tiren un poquito de hielo. Esto es lo imprescindible que debe tener un buen técnico. Pero hay aspectos importantes que con solo esta base no hacemos nada. Y es conocer las especificaciones técnicas o los detalles propios de una tecnología. Por ejemplo, conocer algún lenguaje como Java, JavaScript, Python, Go, Perl, C, C Sharp. Hay muchísimos lenguajes y probablemente en nuestro ciclo profesional tengamos que aprender más de uno. Yo mucho tiempo trabajé con MySQL, otro con PLSQL, con Java, más recientemente con Javascript, Python. Y eso forma parte del ciclo profesional de cualquier desarrollador. También deberíamos conocer frameworks que nos hacen la vida más fácil. Pero con los que tenemos que tener cuidado porque si nos acoplamos demasiado son caros de salir de ellos. Y así deberíamos conocer librerías, deberíamos saber gestionar nuestro código de manera correcta con Git, con metodologías como GitFlow, con TrueBase, mecanismos de integración con servicios de Rho, REST, SOA, que es un bus de servicio, COBLAS, Kafka, todo esto son particularidades técnicas que deberíamos ir conociendo. Y obviamente, si nos inmiscuimos en una cultura como una DevOps, donde hay integración continua, seguridad, infraestructura, podemos decir que tenemos todo el combo que necesitamos para ser un buen técnico. Pero aquí si quieren pueden quitar el micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat. Consideren que esto es suficiente para que nuestro trabajo aporte valor. Pueden interrumpirme si alguien quiere decir que sí, pueden escribir por el chat si les apena hablar. No es suficiente ser un buen técnico porque lo que tenemos que tener en cuenta es que formamos parte de un sistema donde tenemos que entender a nuestros clientes, tenemos que entender qué es lo que le aporta. Tenemos que entender que todas nuestras actividades técnicas tienen que tener un propósito. Como personas, efectivamente tenemos que dominar todos los aspectos técnicos, pero debemos entender que formamos parte de un equipo y que debemos hacer peña con ellos para conseguir objetivos y que estos objetivos están dictados por una organización a la que debemos entender cuál es el norte que la guía, su propósito como organización. Y no todo es código. Hay aspectos como la metodología con la que trabajamos, el enfoque o la orientación al cliente que tenemos, que deben formar parte de nuestra formación profesional. Para ello, lo primero que deberíamos hacer es identificar a quién le aportamos valor y tratar de tener su feedback. Hay algo que se llama el enfoque user-centric, que pone a nuestros clientes finales en el centro y lo que pretende es que entendamos las necesidades y en la medida que nosotros le entregamos soluciones, estos nos den feedback para poder corregir lo antes posible para poder satisfacer sus necesidades. Esto respeta un poco lo que son las metodologías ágiles que lo que buscan es que iterativa e incrementalmente vayamos corrigiendo errores y que estos nos cuesten poco. Aquí yo les pongo una pequeña gráfica de lo que es iterativo, la diferencia entre iterativo e incremental, donde podemos estar entregando elementos técnicos iterativamente, o sea, en ciclos de trabajo, pero esto no le aporta valor al usuario. Iterativo e incremental lo que pretende es incorporar un concepto que lo que busca es entregar valor de manera incremental en ciclos cortos de trabajo. Bueno, como la gráfica, si finalmente lo que queremos es un medio de transporte, probablemente el coche sea la solución ideal, pero construir un coche es mucho más complejo que construir una patineta, o un patineta o una motocicleta. Entonces, esto es lo que respeta el ciclo. Para entenderlo más en el contexto técnico del desarrollo de software, si nosotros dividimos nuestro sistema o lo metaforizamos como una tarta, un enfoque iterativo e incremental sería entregar cachitos de la tarta que le aporten valor a nuestro usuario final. Funcionalidades completas. El login, una consulta, algo que el usuario pueda palpar. Pero si nosotros entregamos una pieza del front, una consulta a base de datos, una capa de servicios sin terminar, eso al usuario final no le aporta valor. Entonces, un enfoque iterativo e incremental respetaría entregar funcionalidades completas que un usuario que no es técnico entiende. Tenemos que entender que nuestros clientes no tienen por qué entender de tecnología y que nuestros desarrollos tienen que tener un sentido. Esto, por sí solo, hay muchas maneras de agruparlo. Y un concepto que se suele utilizar es el mínimo producto comercializable. Algunos también lo llaman, cuando es la primera versión, el mínimo producto viable o el MVP, que puede ser la versión 1 de un software, la versión beta de un software, donde hay un conjunto de funcionalidades que tienen que aportar valor. Obviamente, tener un login en un sistema aporta valor, pero por sí solo no es nada si no lo complementa la funcionalidad per se de un sistema. Entonces, imaginemos un carrito de compras como Amazon, si no tenemos un catálogo, si no tenemos una funcionalidad de autenticación, una funcionalidad de pago, no tendríamos un producto. Entonces, ese conjunto de cosas es lo que nosotros llamamos conjunto mínimo comercializable. Y los incrementos sucesivos, donde, no sé, si tenemos un login, después le incorporamos las funciones de logarnos con Facebook o con Instagram, a esos incrementos se le suelen llamar mínimo marketer release o versión mínima comercializable, quizás en español sea una traducción correcta. Entonces, el reto técnico es agruparlas de una manera que para el usuario tenga sentido. Esto técnicamente puede ser un reto y podemos hablar de todo el feature o cosas apagadas, porque finalmente podemos estar entregando cosas que el usuario no ve. Una manera de documentar o de plasmar estos incrementos funcionales, no sé si a alguno le suena este concepto, es el concepto de historias de usuario. Las historias de usuario son una alternativa para evidenciar estos incrementos funcionales que tiene nuestro sistema. Estas historias pueden nacer de un proceso de design thinking o un proceso clásico de definición de producto y su implementación puede basarse en metodologías ágiles o metodologías tradicionales. Y es aquí donde quería empezar a hablar de lo que es el concepto de metodologías ágiles, pero partiendo de la motivación, porque siempre son muy conocidas Scrum, Kanban como aplicaciones de las metodologías, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es el objetivo de estas metodologías. Y partiendo de un estudio que se realiza anualmente, este año se realizó el 14º estudio de más de 100 empresas que en distintos sectores utilizan las metodologías ágiles, se evidenció realmente cuál es el valor que aportan las metodologías a una empresa que las utiliza. Y el 71% dice que acelera la entrega de valor del software, mejora la capacidad de gestionar las prioridades cambiantes, aumenta la productividad, aumenta el alineamiento entre las áreas de tecnología y negocio, pero acuérdense que no todos son técnicos y esos puentes son complicados, aumenta la calidad del software. Esto es lo que tenemos que perseguir cuando utilizamos metodologías ágiles o cuando proponemos un método de trabajo. Hay muchas alternativas para hacerlo. Las principales y más conocidas son Kanban, que es lo que nos propone son mecanismos de visualización, propone la transparencia y propone atender las necesidades del cliente de manera correcta y en base a las prioridades del negocio. Scrum es un poco más restrictivo que Kanban y propone un framework de trabajo, un marco de trabajo que te dicta cómo actuar sesiones, algunos roles en un entorno más predictivo. Y existen escenarios como el de Lean, que lo que propone es minimizar los desperdicios dentro del propio proceso de desarrollo de software. De hecho, hay documentación muy amplia en cada una de estas metodologías. Hay otro tipo de metodologías que se extienden a toda la organización y pretenden prescribir todo lo que es cómo desarrollamos software a gran escala. Y serían cosas como Less, Nexus, Safe, de hecho está el Kanban, que lo que buscan es ser un poco más prescriptivos para que tengamos este enfoque que mencioné anteriormente, que es acelerar la entrega de software, mejorar la capacidad, aumentar la productividad. Realmente esto es lo que buscamos y estos son solo medios para lograrlo. Al final lo que proponemos es que tengamos la capacidad de pilotar los cambios y que fallemos rápido. Que cuando nos equivoquemos nos cueste poco. A esto se le llama falla rápido y falla barato. Con las metodologías tradicionales de desarrollo, para los que son más jóvenes, lo que se proponía eran largas, incesantes procesos iniciales de definición del alcance de un proyecto donde podemos pasar meses o semanas trabajando en la definición, en el diseño, después en la construcción y no era hasta muy avanzado esta etapa de construcción que los clientes lograban ver algo. ¿Qué pasa? Eso era muy caro porque si había que corregir algo en el propio diseño ya habían pasado muchísimo tiempo. Lo que propone la metodología es todo lo contrario. Que tratemos de aterrizar lo que es la prioridad absoluta del cliente o lo que es el riesgo que quiere resolver y tratar de abordarlo rápidamente para tener su feedback y ver si nos acercamos a una solución. Entonces lo que se propone es esos ciclos de trabajo iterativos incrementales en pequeños incrementos que tratan de acercarse a la solución final. Suele haber una percepción de que se va más rápido porque el cliente siempre está teniendo feedback y va teniendo una entrega de lo que construimos. Sin embargo, es una percepción porque hablando en tiempo sabemos lo mismo pero lo que hacemos es mitigar los errores a tiempo. Otra manera de verlo sería lo que se suele llamar como el triángulo de hierro. En las metodologías tradicionales todos los proyectos tienen un alcance cerrado y esto suele ser lo que poco se negocia y cuando queremos llegar a tiempo lo que hacemos es aplicar más presupuesto que se puede convertir en más personas colaborando en un proyecto o sencillamente se dilata el tiempo de entrega cuando no hay más presupuesto. Entonces es donde decimos que un proyecto se nos va que no alcanzamos los objetivos. Por el contrario de las metodologías lo que busca es negociar con el tiempo y los presupuestos de una manera más fija para que sea al alcance lo que se pilote y se aborde lo que realmente importa para el negocio. Entonces ¿qué os quería yo decir? Que para construir esta mentalidad ágil desde nuestra perspectiva del mundo de desarrollo lo que debemos es compartir el propósito de la organización y del equipo en el que estamos colaborando. Propiciar un ambiente seguro y esto esto lo definió Google en un proyecto que se llama Oxygen donde definía las características que debería tener un buen líder o un buen miembro de un equipo en el que debían propiciarse ambientes seguros para la experimentación para que los equipos atendiesen las necesidades sin sentirse presionados en un ambiente donde no había ese espacio para equivocarse donde debemos romper las barreras de comunicación con los que no son técnicos debemos propiciar que debemos aprender del fracaso y definitivamente debemos aplicar nuestros esfuerzos en lo que importa y lo que importa es las necesidades de nuestros clientes finales. Yo realmente lo que quería dejar aquí como conclusión para los más técnicos es que efectivamente tenemos que trabajar en un grado de especialidad técnico en lo que os apetezca tenemos que tener obviamente unas buenas bases en lo que comenté inicialmente de algoritmia de paradigmas de tener código limpio de arquitectura de buenos principios de patrones y debemos especializarnos en lenguajes en framework y conocer todos los detalles tecnológicos que tengamos que nos hagan buenos técnicos el mensaje no es que no debemos ser buenos técnicos sino que tenemos que nutrir nuestras competencias y nuestros conocimientos con aspectos menos técnicos aspectos que son complementarios y que nos hacen un mejor técnico aspectos de gerencia aspectos del enfoque funcional conocer las metodologías que nos hagan más eficientes esto es lo que tenemos que entender que no solo nos tenemos que centrar en la tecnología sino que en aspectos complementarios veo que me están llevando algunas preguntas yo voy a dejar aquí una lámina de contacto y si quieren abrir el micrófono y comentar lo hacemos más dinámico y les respondo en el vuelo sin problema no sé si Juliana quiere comentar algo antes de empezar la ronda de preguntas buenas te propongo aprovechar que están bueno que están ya escritas estas preguntas y te las voy leyendo para que la gente cuando vea la grabación las pueda ver y que estás respondiendo te las voy leyendo y en caso de que de que alguien quiera responder hacer más preguntas en vivo que salga al aire ¿te parece? sí claro vale entonces acá Norberto nos pregunta entonces no hay buenos técnicos individuales sino buenos equipos técnicos que trabajan eficientemente es una buena manera de decirlo claro que hay buenos técnicos individuales pero lo que decía inicialmente es que formamos parte de un conjunto realmente tenemos que entender que como equipo aunque se propongan los perfiles estos full stack realmente alcancemos un grado de especialización en back o en front y que lo que le aporta valor a nuestro cliente final probablemente es una pieza que tenga back front la colaboración de un perfil de experiencia de usuario o del propio product owner definiendo la historia entonces que en el conjunto a medida que todos hagamos bien nuestro trabajo es que el cliente final percibe valor entonces por muy buenos técnicos que seamos tenemos que entender cómo podemos colaborar con ese conjunto para tratar de optimizar nuestra entrega de valor entonces tenemos que preocuparnos con ambas cosas de cómo como técnico aporta el máximo valor y lograr esa especialización que se requiere y cómo puedo colaborar con mi conjunto a veces nuestro equipo más cercano o dentro de la organización para como lo dicen sea más eficiente el trabajo del equipo técnico al completo de hecho en las metodologías nos llaman equipos de trabajo o equipos de desarrollo donde no solo puede que no haya solo técnicos pero he respondido vale bueno otra pregunta de Elena ¿podrías explicar un poco más acerca de lo que son las historias de usuario? vale las historias de usuario son un concepto que nació de un señor que se llama Mike Kohn que es uno de los precursores del manifiesto ágil y básicamente lo que trata de prescribir lo que yo inicialmente comenté es un enfoque funcional las historias de usuario las llama algunos como un recordatorio de una promesa que le tenemos a un usuario y lo que buscan es identificar a qué usuario le aportamos valor qué valor le estamos aportando y para qué se lo estamos aportando plantean una plantilla que lo que busca es que identifiquemos todas estas variables que llaman como usuario anónimo por ejemplo o como usuario registrado en un sistema quiero poder comprar para que me llegue un paquete a casa entonces lo que busca es una manera de prescribir esas funcionalidades identificando al usuario qué funcionalidades le estamos haciendo y si recuerdan la lámina de la tarta que puse inicialmente esta que está acá esto ese slicing vertical puede representar una historia de usuario entonces las historias de usuario lo que buscan es hacer ese slicing vertical la labor de los técnicos es identificar esa funcionalidad que prescriba una historia de usuario qué piezas técnicas lo componen puede ser un front de aplicación una capa de servicio una capa de persistencia como dice aquí en las capitas de la tarta eso es una historia de usuario vale genial hay otra preguntita por acá ¿cómo implantarías una metodología ágil en una empresa tradicional donde toda la organización está acostumbrada a Waterfall pero la dirección quiere ser ágil y está dispuesta a poner todo su poder para hacerlo ágil algún ejemplo bueno mi trabajo durante unos 5 años ha sido trabajar en este tipo de organizaciones que pretenden cambiar el modelo cambiar cambiar el modelo pero debemos entender que no 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 incorporamos metodologías ágiles con un fin que las metodologías ágiles son un medio para lograr un objetivo o sea lo que nosotros solemos hacer cuando trabajamos con organizaciones de este tipo que se definen como tradicionales como bien llama Waterfall identificar cuáles son sus oportunidades de mejora es decir qué les duele como organización que quieren mejorar el tiempo de entrega de desarrollo quieren mejorar la calidad del producto quieren trabajar en el alineamiento que tiene el equipo de tecnología con las áreas más dedicadas al negocio y trabajamos con objetivos basados en eso utilizando la metodología como un medio para llegar por ejemplo si tienen problemas para que el equipo de desarrollo construya piezas que cumplen o satisfagan las necesidades una manera es utilizar las historias de usuario si pasan mucho tiempo o la calidad o por decir la calidad del software no es la necesaria incorporamos elementos técnicos prácticas como TDD incorporamos ciclos de trabajo que permitan tener feedback continuo entonces lo que tenemos es que entender cuál es el problema que queremos resolver y obviamente con la expertise que nosotros llevamos a empresas como esta les proponemos soluciones que utilizan las metodologías como un medio entonces lo que se suele hacer es tener pequeños equipos pilotos para que se da la motivación del cambio que se empiece a ver resultados y estos son pequeños equipos semillas que suelen ir difuminando el cambio de la organización no se logra un Big Bang no suele ser buena práctica de hecho porque suele cambiar la cultura y la mentalidad de una empresa de este tipo ya muchísimo tiempo y muchísimos años ¿Una otra pregunta? Bueno están llegando un montón de preguntas así que voy a seguir leyendo a ver ¿la agilidad de los procesos no está relacionada con el organigrama institucional? sí sí está ligada de hecho cuando cuando hemos trabajado en organizaciones de hecho el manifiesto ágil propone que primero promovamos la interacción entre las personas antes que unos procesos rígidos los procesos procedimentan como opera una organización pero en ocasiones suelen ser muy rígidos y pueden penalizar la entrega de valor lo que tenemos que entender constantemente y promover que estos procesos sean revisados constantemente o en la redundancia para que no penalicen la entrega de valor y que no penalicen la interacción de las personas está muy en boga procesos modelos organizativos como el Spotify o modelos oleocráticos que lo que proponen es que la interacción de las personas sea más como una red de comunicación más que una jerarquía pero porque facilita que los procesos no sean tan rígidos más que el propio proceso sea revisado lo que tenemos que promover es que entender cómo podemos optimizar la entrega de valor si se relacionan si se puede decir una respuesta tajante vale a ver de Miguel Ángel ¿se puede abordar el diseño de un producto por ejemplo de un banco de transferencias sin programadores solo con funciones del banco? ¿nos puedes comentar algo sobre soluciones de DevOps que se estén usando actualmente y hacia dónde vamos? No es una pregunta pero sí puedo responder a las ambas primero una y después la otra sí a ver volvemos con la parte de diseño de producto el diseño de producto responde lo que suele 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 marcarse en un ciclo de guía de producto donde tenemos una fase de análisis una fase de diseño una fase de construcción o una fase de entrega obviamente en fases iniciales de ideación tratamos de entender cuál es el problema que se quiere resolver entonces se pueden incorporar propuestas ajenas a la tecnología pero sí es cierto que en algún punto previo a la implantación y es sano que mientras antes esto pase los equipos técnicos se involucren en formar parte del diseño de la solución final es decir podemos idear con un equipo de producto o un equipo sin programadores como los de aquí entender cuál sería una posible solución la fase inicial debería entender cuál es el problema que queremos resolver y la mejor práctica no es ni dejar el diseño ni a los técnicos ni a los no técnicos sino que de hecho hacer estos equipos multidisciplinarios que traten de entender todas las variantes de una posible solución para mitigar a tiempo cualquier riesgo entonces yo diría que en los escenarios donde yo he visto que está más saneado este proceso de diseño de producto o de ciclo de día de producto es donde en fases preliminares se incorporan a personas al menos con un buen criterio técnico si bien no sean los que finalmente lo implementen o lo construyan que formen parte de la dinámica que conozcan bien el producto técnicamente y que sean capaces de atender riesgos que conozcan bien cómo podría evolucionar estos productos y bueno prácticas de Vox todo yo diría que está atendiendo a infraestructuras y plataformas orientadas a modelos en cloud donde ahora mismo tenemos herramientas como github gitlab tienen proponen y están incorporando funcionalidades para automatizar estos ciclos ya no solo contamos con Jenkins sino tenemos github actions tenemos circle ci hay muchas herramientas que están promoviendo facilitando estos mecanismos de integración continua las propias infraestructuras en cloud están facilitando que esto sea posible y realmente la tendencia bien sea siendo agnóstico a la herramienta es la automatización la automatización de la validación de los despliegues la automatización de las validaciones de calidad la automatización de las validaciones de seguridad y porque básicamente reducen el tiempo de entrega mitigan errores y los procesos de monitorización de la propia infraestructura están tendiendo a ser automatizados para mitigar el error humano y automatizar la resiliencia de los propios sistemas al fallo esa es la tendencia y ahora mismo estamos en un de hecho a raíz del COVID muchas empresas han acelerado estos procesos para facilitar la colaboración remota de equipos de desarrollo y todo el componente técnico que hace posible que las aplicaciones sean desplegadas espero que responda la pregunta vale genial y una de Alberto con respecto a las historias de usuario ¿qué prefieres? ¿historias de usuario muy documentadas o algo más ligero? en caso de que sean más ligeras ¿cómo puedes complementar aquella información que puede faltar en un enfoque más ágil? de hecho yo soy muy de la posición de que en tanto el equipo realmente si se fijan las historias de usuario están formadas por lo que se llama la triple C el card la tarjeta esta que formalice una plantilla la conversación y los criterios de aceptación card conversation and confirmation pues se llaman las tres C's de una historia de usuario yo creo que las historias de usuario tienen que tender el puente de comunicación entre el negocio y el equipo de desarrollo es decir que pueden ser tan ligeras como le aporte valor al equipo y entiendan qué funcionalidad tienen que hacer obviamente y yo siempre digo que los buenos product owners son los que trabajan muchísimo los criterios de aceptación porque allí se plasman las expectativas de lo que esperamos de un sistema al menos funcionalmente y trabajar una historia de usuario no es labor del product owner es labor del equipo en conjunto para entender qué es lo que quiere desde el punto de vista funcional que el equipo nutra desde el punto de vista técnico cómo está ese alimento vale bien a ver si hay más preguntas o alguna retruco a lo que acaba de decir José de Alberto qué te parece alguna opinión si quieren salir al aire aprovechando que tenemos más o menos hasta las un poquito más de tiempo para extendernos en el webinar tenemos bastante personas conectadas así que pienso que podemos sacar algo más bueno y si no si quieres si no ir dejando en la pantalla dejar el contacto o algo para la gente que quiera contactarte por LinkedIn o por alguna forma de ahí está bien mira ahí tenemos una preguntita más Elena como junior cómo puedes aportar valor con nuestro código que eso también pienso que a ver gracias Elena por sacarlo al tema es súper importante para empezar digamos con este código limpio como decías bueno como junior creo que bueno luego les compartimos la diapositiva o no sé si tomaron apuntes de lo que había comentado inicialmente realmente nuestro yo siempre homologo la profesión nuestra profesión de ingeniero de software o de desarrolladores con la de un médico en la que tenemos que estar constantemente nutriéndonos de conocimiento y creo que es un mercado cambiante en el que siempre tenemos que estar actualizando el término junior de hecho a mí me asusta muchas veces cuando conozco algunos juniors que saben muchísimo de alguna tecnología que yo no domino y eso es debatible lo de junior obviamente lo que te hace senior es que todo este aspecto que conoces la base algorítmica patrones la experiencia poder aplicar soluciones y saber inclusive a quien preguntarle en un momento adecuado y toda la experiencia de la metodología enfoque al usuario realmente con nuestro código siempre vamos a poder aportar valor siempre siempre que empaticemos con las necesidades de nuestro cliente obviamente cuando estemos colaborando en un proyecto las labores técnicas que nos asignen al ser juniors sean estén a nuestra a nuestro a nuestro nivel de formación y podamos sacarlas adelante realmente lo que tenemos es que entender que nos están pidiendo a nivel funcional y tratar de preguntar a las personas correctas y aterrizar el alcance de la solución que queremos construir y obviamente no hay nada que la documentación que hoy en día se consigue en internet podamos resolver vale genial si hay alguna pregunta la pueden ir dejando justamente quería hacer como un comentario respecto a esto último que acabas de decir hace poco estuve viendo repasando un evento que tuvo Gip Coding en el año 2016 que se llama Connect esta lagrimación completa del evento de programadores donde se hacían muchas mesas paneles y cosas y uno de de los ponentes de decía que era lo que más le atraía de una empresa o cuáles eran los equipos de trabajo que más le gustaba conformar y decía donde puede aprender o sea no tan solo aprender de la empresa sino elegir el grupo de trabajo atractivo según los perfiles de tus propios compañeros que quizás vos sabes de un tema el otro sabe de otro tema y pienso que esto también es muy de programadores el foro constante la ayuda continua la mejora continua y eso también está buenísimo aprender esas dinámicas de hay una práctica que suele ser muy utilizada que se llama shadowing que trabaja bajo la sombra de otro desarrollador que suele ser parte de procesos de onboarding donde cuando se incorpora una persona nuevo al equipo al final el reto o la curva de aprendizaje no es solo técnica es entender cómo se desarrollaba la solución en las que empezamos a colaborar no siempre y en general a los más juniors no siempre vamos a entrar en proyectos que empiezan de cero de hecho es raro cuando esto pasa tenemos que siempre siempre lo habitual es que nos subamos a un coche que esté en marcha que hayan desarrolladores que tienen muchísimo tiempo desarrollando un producto una solución y lo que tenemos es que tratar de coger ritmo rápidamente entender todo el sistema entender por qué se han tomado esas decisiones en un momento determinado del tiempo y tratar inclusive de no sesgarnos de esas soluciones que se han tomado tratando de proponer mejoras sobre lo que existe siempre obviamente desde desde la modestia de decir qué tal si incorporamos esta mejora o por qué no lo hacemos de esta manera y tratar de subirnos al carro de entender funcionalmente qué hace un sistema por qué está montado técnicamente cómo está montado entonces prácticas como shadowing o los onboarding para entrar a un equipo suelen ser claves para que seamos productivos bueno genial ahí también nos están preguntando si vamos a compartir las diapositivas en algún sitio si te parece simplemente me dejas el enlace por mail y nada y la comparto y va a estar generalmente al día siguiente del webinar lo subimos a youtube y también mandamos por mail este enlace a youtube con el webinar subido a todos los que se habían inscrito en ese mail va a ir la diapositiva y también va a estar en lo que sería el comentario del video en youtube ya así que van a poder tener todo por ahí de igual manera pienso que ese código QR lleva a algún lugar si querés comentarnos entonces iba a la página de audiencia el código QR es una formación que vamos a estar dictando a fin de mes donde se amplían todo esto en contenido de hecho la parte de historia de usuario la vamos a estar tocando bastante desde el punto de vista del equipo de desarrollo entonces si os interesa ahí hay un link donde vamos a trabajar más en profundidad todo lo que he mencionado un poco más la metodología un poco más en la parte de un poco funcional y bueno a los interesados valga la publicidad ahí bueno genial si no hay más preguntas vamos a cerrar por acá como por hoy como les dije vamos a mandarle toda esta información por mail mañana los invito a a verlo a la repetición y a compartirlo también al video de youtube cuando se lo mandemos y nada más muchas gracias muchísimas gracias a todos hasta la próxima y bueno nos vemos muchas gracias por lo de hoy bye bye hasta luego chau